Bienvenidos a Sum F7. Si estás viendo este video es porque decidiste apoyar al canal, y por ello estamos muy agradecidos. En esta ocasión continuamos la entrega sobre el montaje y edición cinematográfica. Analizaremos otro gran exponente del montaje soviético, el cual fue un teórico rival de las ideas de Eisenstein, uno de los principales discípulos del distinguido Lev Kuleshov, Sevolod Pudovkin. Aunque se asemejaba a algunas propuestas de su contraparte, se diferenciaba de su base teórica e intelectual. Se interesó por los procesos previos al montaje e incluso el rodaje. Estudió en la primera institución especializada en cine del mundo, la Escuela de Cine de Moscú. Pudovkin tuvo rápidamente un acercamiento por medio de su mentor a la construcción de significados a través de imágenes. Fue aquí donde después de un tiempo realizó su primer largometraje, que generó gran impacto y que es considerada una de las mayores obras maestras del cine soviético. Madre. Pudovkin ve el montaje como un proceso constructivo y totalmente artificial, considerando que se extraen fragmentos de la realidad para delimitar la ficción. Por ende, el autor rechaza completamente la utilización del plano general, ya que para él, las emociones y los detalles son lo más importante para construir intensidad dramática. La imagen se debe expresar con relación, sí, a la juxtaposición entre planos, pero principalmente a dos elementos, la emoción de los personajes y la continuidad. Como actor que también fue, el cineasta recurre siempre al uso de actores profesionales y elabora ciertos tratamientos también sobre la actuación. Considera que el actor de cine necesita tanto mayor seguridad y excitación que un actor de teatro. La confianza y seguridad de este se cultiva antes del rodaje. De aquí surge su famoso libro, El actor en el film. Sin embargo, la concepción teórica más importante para Pudovkin parte del montaje en una analogía filme-literatura. Para el director cinematográfico, cada escena acabada representa frases del montaje, y las más diversas combinaciones de estas darán lugar a la obra definitiva. De forma que entendemos que cada plano representa una palabra y que el plano anterior, así como el posterior, son muy importantes para considerar el abanico de posibilidades en el contexto de esta situación, ya que en consecuencia del orden definido, surgirá una idea concreta de la escena. A diferencia de Eisenstein, que consideraba el montaje como la fase única y culminante, Pudovkin considera que el montaje es un proceso artístico pero con valor argumental, viendo el guión como una parte esencial. El autor siempre consideró el contenido de este como un proceso esencial para el montaje, por lo que utiliza el término de guiones de hierro. Sevolod creía que las escenas debían plantearse desde el guión y no como una fabricación a posteriori como pensaba Eisenstein. El trazo, la cámara y las actuaciones, junto con la iluminación, debían ser rigurosamente preparadas con antelación al rodaje. Estos conceptos sirvieron para desarrollar en la actualidad las herramientas y metodologías que se utilizan en la preproducción, como el storyboard y el guión técnico. De forma que el soviético creó un ideario sobre la elaboración de un filme, que puede considerarse más como una metodología de trabajo de edición por fases, siguiendo el hilo estructural del guión. Todo esto para tener un diagrama general definido, el cual nos permite ordenar o modificar mejor los tiempos narrativos de la película. El autor plantea que el objetivo básico del montaje es dirigir la atención del espectador a los distintos elementos de la acción. Para esto es necesaria la organización de los planos. Propiamente se refiere a la construcción de una escena por medio del montaje de las tomas seleccionadas. Por medio de primeros planos dirige la emoción del espectador, establece el punto de interés de la escena y define el escenario, esto gracias a la juxtaposición, lo que permite orientar la atención del espectador a un detalle específico o a un momento que es importante para el curso de la acción. De este modo es posible, según Pudovkin, crear una escena ágil y con ritmo, variando el punto de vista por medio de la alternancia de planos de distinto tamaño y angulación, sin utilizar nunca planos demasiado abiertos, concentrando la atención del espectador solamente en los elementos que el director desea resaltar. Después se completa un conjunto de escenas y se tiene cierto control argumental una vez terminadas las acciones. Es aquí donde se mueven con más facilidad los tiempos narrativos del montaje y se comienza a pensar en una amalgama de secuencias. El contenido de los planos es más heterogéneo y puede estar dotado de escenas que transcurren de manera paralela como ya se estudió con Griffith, aunque Pudovkin se diferencia del anterior, ya que siempre intenta un paralelismo del hombre individual en sus acciones y la importancia de su rol dentro de su contexto social y político. Un editor puede organizar sus escenas en cualquier software actual cambiando el color de las tomas. De esta manera se puede diferenciar fácilmente una escena de otra, manteniendo o alternando su estructura. Finalmente, el montaje de los actos. Esta se refiere a las unidades fílmicas que equivalen a cada acto teatral o una fase de la película. En lugar de concentrarse en la variedad visual de la escena y en la conducción emocional del espectador, concentra su atención en la manera como el cineasta articula dramáticamente la serie de episodios sobre la base de la estructura y ritmo del guión. De esta manera se puede intensificar una curva dramática que defina el ritmo de la película. ¿Pero cómo se efectúa en la práctica? En Premiere o Da Vinci se pueden organizar estas estructuras de una forma visible con marcadores. Das clic en el marcador y después de abrir el cuadro de opciones es recomendable cambiar de color. También se le puede asignar un nombre, por ejemplo, primer acto. Después se da clic en aceptar. A continuación se da clic más alt y ahora puedes extender el marcador hasta el punto de interés, cubriendo toda la zona que se considerase como el primer acto. También se puede dejar solo el marcador sin extender, cambiando el color e indicando en algún punto de la secuencia el plot point. Así se puede tener muy claro la estructura del guión en el montaje. Este ideario puede considerarse más como una metodología de trabajo, ya que se sigue línea por línea el hilo del guión, el cual puede ser muy útil para construir una narrativa y sin desorganizar el espacio de trabajo, sobre todo cuando se trabaja con mucho metraje. Actualmente sabemos y conocemos casi por cultura popular las herramientas del montaje que nos desplazan en distintos tiempos, tales como el flashback y el flashforward, que funcionan como elipsis para sintetizar situaciones. ¿Pero qué sería de estos elementos si el montador no tuviera conocimiento de ciertas ideas de montaje para efectuar esta asociación de manera efectiva? Es aquí donde entra nuevamente el originario de Pensa, que desarrolló sus propias ideas de montaje entre planos disonantes, al igual que Eisenstein. Sus convenciones pueden ayudar a desarrollar elipsis más prácticas, tales como el contraste, en donde el tratamiento visual es similar al de tesis y antítesis de Einstein. ¿Contrastar situaciones para generar una emoción al espectador? No obstante, Sevolod adopta lo que antes habíamos mencionado, la posibilidad de hacer un contraste entre dos tomas en distintas líneas temporales. Para el soviético existen dos tipos de asociación entre planos ajenos, la que se asocia solo por su similitud visual con el paralelismo y la que se asocia por una interpretación simbólica. En la primera variable, los llamados planos paralelos son aquellos que se asocian por algún aspecto visual o sonoro. Mediante las mismas proporciones de escala y ángulo de la cámara, los elementos o figuras al interior del plano también se asemejan. Esto para respetar o conservar una idea visual y enlazarla a otros tiempos narrativos, como el match cut, el cual es un corte entre dos tomas con una semejanza visual al interior del plano. En la segunda variable, se yuxtaponen planos con elementos distintos al interior del plano, pero que puedan ser asociados simbólicamente. Actualmente, ambos tipos de asociación nos sirven para sintetizar tiempos narrativos, y en otros casos también pueden funcionar como recursos para enlazar dos tomas que originalmente contenían entre ambas otras tomas, pero que después tuvieron que ser descartadas. En su manifiesto del sonido, Budovkin lo consideró como una herramienta de montaje más, oponiéndose claramente a las ideas de Eisenstein. El soviético implementó el sonido como reiteración, así surgió el leitmotiv. Es un recurso asociativo sonoro que básicamente nos ayuda a relacionar siempre un lugar particular, idea o un personaje con algún sonido y que actualmente es muy utilizado. Tiene un valor y peso dramático, ya que puede ser utilizado para asociar, representar o darle más fuerza a un estado emocional. No obstante, la predominancia de este aspecto puede volverse demasiado repetitiva, dando una sensación efectista, o donde la imagen se vuelva dependiente de este recurso para progresar dramáticamente o en intensidad.